Permitidme que demos las gracias por esto. Es el premio al mejor magazine en los primeros premios Aquí TV que recibimos anoche en una gala celebrada en Canet de Berenguer en Valencia y en la que también fue premiada la serie El Ministerio del Tiempo y sus dos actrices principales, Aura Garrido y Cayetana Guillén Cuervo. Enhorabuena y gracias a todos.